Muy buenas, ¿cómo están todos? Saludos, vamos a analizar Bitcoin para esta semana, la semana del 27 al 31 de agosto y vamos a ver qué puede ocurrir. Comenzamos con un gráfico semanal, vamos rapidito. Aquí te podemos ver que está en un bloque semanal que fue rechazado, trató de romper al alza y para mí sigue siendo una acumulación. Como lo quieran ver, esto puede ser como una pendiente o un triángulo bajista, pendiente bajista para reventar al alza. ¿Por qué? Porque cada vez me está creando más liquidez en la parte superior. Por aquí me sigue creando liquidez y en algún momento créanme de que esto va a reventar al alza. Sigo pensando que son liquidaciones, pero en gráfico semanal no se ve mucho, simplemente se ve una toma, una toma del bloque superior en gráfico semanal y no veo mucho. Entonces tenemos que pasarnos a gráfico diario, porque en semanal no se ve sino simplemente una toma de liquidez, como acabo de decir. Vámonos a gráfico diario. ¿En gráfico diario qué tenemos? Podemos ver que en gráfico diario estamos teniendo un retroceso importante en el precio. Pueden verlo por aquí. El precio llegó hasta unos 65 mil 100 dólares aproximadamente y después tuvo un retroceso hasta unos 58 mil dólares. Muchachos, bastante, un retroceso bastante importante. Creería yo que un 10% es un gran capital para el tema de Bitcoin. Lo que podemos ver ahora mismo es que en gráfico diario tomamos liquidez de este bloque en la parte inferior. Ya vamos a ver qué creo que puede pasar y vamos a ver qué puede ocurrir. Entonces por aquí tomamos liquidez del bloque interior y el gráfico aún no se nos vuelve bajista. Desde el mínimo, máximo, te lo voy a mostrar por qué. Este precio va cayendo. Hace un mínimo por acá. Máximo, mínimo, máximo y aún no me rote este mínimo de acá. Así que esto puede seguir subiendo. Pero en gráfico diario tampoco vemos mucho. Entonces vámonos a ir al gráfico de 4 horas. A ver qué tenemos. Nos rompió la EMA 25 periodos, cayó con fuerza y dónde se puede aguantar el precio. En mi caso lo veo un poco complicado porque, ejemplo, aquí todo esto es liquidez. Todo esto viene siendo liquidez. Ya tomó gran parte de esta liquidez. Vamos a ver dónde se puede frenar. Aquí tengo un bloque, el cual ya fue mitigado. Para mí no es válido. Miren esto. El precio que hizo. Si a mí no me hubiera tocado esta zona de acá, ejemplo, el precio iba subiendo. Si no me hubiera tocado eso, muy probablemente yo buscaría entrada de acá. Pero ahora mismo, como yo no veo dónde entrar, yo voy a tirar una posible entrada aquí en este bloque de abajo, en la parte de abajo. Entonces, ¿dónde es? Podemos ir a tomar, a recoger liquidez por aquí por los 52 mil 500 dólares. Porque todo esto viene, miren, el precio viene subiendo. Me deja liquidez por aquí. Primera, no primera, segunda. Sigue bajando. Tercera. Por aquí ya está recogiendo liquidez de este mínimo. Ya se llevó todo esto. Falta este de aquí. Falta este de aquí. Este de aquí. ¿Y por qué no lo dejo o no dejo una entrada, una posible entrada por aquí? Porque este de aquí ya se comió prácticamente toda la liquidez de lo que está por acá. Entonces, vamos a esperar a ver si podemos tener una caída rápida. Para mí esto lo que puede pasar es una caída rápida a unos 52 mil 500, 52 mil dólares y para arriba. Eso es lo que estoy esperando. Si te da oportunidad por los 52 mil dólares, creía que es una buena zona de compra. Porque sencillamente se va a llevar la liquidez de toda esta gente que está aquí. Toda la gente que fue comprando por acá se llevó a todo esto. Tomó la liquidez de todos los mínimos. Tomó la parte inferior. Disculpen que tengo un poco de desorden aquí. Vamos a hacerlo más sencillo. Una línea. Liquidez. Ya se llevó. Ya se llevó prácticamente a toda esta gente que entró por acá. Falta todo esto. No necesariamente me tiene que ir a buscar todo hasta el punto abajo. Pero yo sí me voy a arriesgar a comprar Bitcoin. Y voy a seguir acumulando Bitcoin por los 52 mil 500 dólares aproximadamente. Que es lo que estoy viendo. Por parte de... Eso es lo que veo por parte de Bitcoin. No veo absolutamente más nada. Aquí en la mitad no veo entradas. La única forma que yo intente entrar al alza es que Bitcoin me haga esto. Algo como esto que está aquí. Pero mientras tanto, yo no voy a entrar en nada. Porque no tengo entrada para Bitcoin en estos momentos. Si nos vamos a estrategia de valles, estamos en caída. Puede caer un poco más. Y si se dan cuenta, todavía le falta un poquito de recorrido a la baja. Vamos a tener una caída, como les dije, un poco importante. Hasta unos 52 mil dólares. Y de ahí sí esperaría que el precio comenzara a subir. Eso concuerda mucho con el precio y con esta estrategia de valles. ¿Qué podemos ver? Voy a revisar simplemente Ethereum. ¿Dónde podemos ver Ethereum? Está en el punto bajo. Vamos a verlo en semanal. Porque aquí no se ve más nada. Vamos a tratar de ver... Ok, ya me tocó este punto. Ya lo tomó. Entonces, para mí, una buena compra de Ethereum viene siendo por los 1.900 dólares. Si les da oportunidad, muchachos, allá sin duda es para acumular Ethereum. Todo esto es zona de compras. ¿Desde dónde? Desde más o menos los 1.880 a aproximadamente los... Vamos a dejarlo por aquí. Está 1.670. Por ahí son todas zonas de compra. Repito, yo no sé si llegué hasta allá. Por lo menos que rompa este mío 2.100. Pero por aquí es mi zona importantísima. O sea, Ethereum no debería romper este punto. Ya que para mí es lo más fuerte que tiene Ethereum en estos momentos. Ya después de ahí, esperaría que el precio comenzara a subir, romper la estructura LAS y comenzara a... Perdón, Ethereum comenzara a tener nuevos máximos de acá. Hay que ser pacientes. Vemos por aquí Bitcoin que está... La verdad, como les digo, con el tema de Bitcoin no se ve nada alentador ahora mismo. Y como les comenté, en 4 horas lo único que veo es una posible entrada por los 52.500 dólares de resto. No veo absolutamente nada. Ese es como mi análisis para esta semana. Espero que la pasen bien. Y antes de decir, suscríbete al canal. Deja un like, un comentario. Para mí es de gran ayuda y espero que les sirva este video. Chao. 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 Chao.